Muy buenas gente, bienvenidos al episodio que continuaba, el episodio anterior, lógicamente Y como dato, pues estoy grabando nada más después de mear Porque como recordaréis, me estaba meando Así que aquí estoy de vuelta Después de haber hecho el pis, una orina, llamado como quieras Pues aquí seguimos jugando Ojalá pudiese hacer directos, tío, en serio, eh Tengo que probar otra vez a intentar hacer directos, no de juegos online, sino de juegos como este Y a ver como se ve Porque macho, es muy, mucho, muy mucho, mucho más cómodo Adam, miedo a cualquier excusa ¿Y eso qué es? Estación de batisferas, esto tiene pinta de... No tan rápido, chico ¿No me ha dejado? No me ha dejado entrar aquí Mira, yo no me estoy moviendo, me está echando para atrás Vale, pues aquí habrá que venir en algún otro momento A ver estos fantasmas Madre mía Vaya sarta de mentiras Hostia Orfanato ¡Mis muertos! Tengo telepático, ¿no? Mira quién es Ay, me falta por investigar las torretas Tío, siempre se me olvida Y las cámaras de seguridad y demás No tengo ningún botiquín, tío Vale, a ese... A ese me lo quiero llevar yo, tío Vente conmigo, vente conmigo Puedo hacerte fotos, ¿no? ¿Es una rosy top? No, es una simple rosy Rosy de élite se llamaba la otra, coño Vale, a ver No he investigado aquí abajo ¿Cómo se va a ir saltando? ¡Eh! Esto me viene de puta madre A ver, tú no lo sé Si tienes algo guay Gel eléctrico, termodirigida Esto Ah, esto Y esto de aquí también Botiquines necesito, ¿eh? Perigón eléctrico Jeringa y Evi Vale Vale Vamos para arriba Buah, estas zonas Tienen como muchas zonas, ¿no? Es como la zona de antes Que tiene ahí un montón de De habitaciones y demás Vamos, Big Daddy Vaya hostia Te he dado, Doco ¿Tú te has cargado al otro? Sí Eh Gracias Lol Gracias por ayudarme Ah, aún me queda Uy, qué susto Me has dado Por un momento he pensado Que eras alien Bueno, a ver Alguien eres No, bueno Es algo Más que alien Mira, te hago automática Esto me viene de lujo Vale Pues volvamos para arriba ¿Por qué son tan amplias Estas zonas, tío? Nevera Ah, que no hay nada más Ah, si es la misma zona Rosy, tío ¿Por qué somos tan tontos? Es una zona que conecta a la otra Madre mía Tiene como Tiene cinco plantas Esto, loco ¿Qué es esto? ¿Por qué tantas? Qué necesidad Pégale Yo investigo esto Gracias Rosy Rosy es la mejor Qué buena eres Antes estábamos ricos Y ahora tenemos 21 dólares De mierda, eh Pero bueno No necesitamos nada La cantidad de Plasmidos que hay Y demás Y los pocos Que estoy usando, eh Quizás estaría guay Empezar a probar Cosas distintas Y tal, ¿o qué? Buah, como la revienta Ya no es Ya no es aliado Mío Pero ahora sí Pero Joder, tío Me ha explotado tu bomba ¿Qué tienes que decir En cuanto a eso? ¿Eh? Rosy Por aquí ya hemos entrado Por aquí ya hemos estado Vamos a la cuarta planta, ¿no? Y luego de la cuarta ¡Hala! ¿Te vienes? A la quinta Esto está cerrado Está cerrado Qué curioso, ¿no? La cuarta planta Solo eso Esto está cerrado Cuidado No está tan cerrado Que se puede romper Luego miramos en la cuarta Si también hay Si también hay lo mismo ¡Eh! Hostia Ahora nos tiramos por ahí ¿Vale? Rosy Vamos a ver Qué hay primero En este otro lado ¿Esto qué es? Cierra de seguridad ¿Rosy? Cuartel general de Atlas Estamos en el cuartel general De Atlas Atlas vive ¿Es este mapa? ¿Es el mapa de esta zona, no? Tiene pinta No sé de alguna zona Porque me suena mucho Tío, no me jodas De verdad, ¿eh? ¡Eh! Si pedateamos unas cuantas Pues nos ayudan ¡Uh! ¡Qué camino más sencillo! ¡Me pica la nariz! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Eh! ¡Ya no lo puedo resistir! Venga, y tú también ¡Uh! Necesito... Este ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, pa' bajo ¿Quién va pa' bajo? Mira, tú también puedes ponerte aquí Y... ¿Quién va pa' bajo, Doco? Y este, madre mía, ¿eh? Muy justo Vale, me vais a ayudar Hay muchas cosas Que brillan Me he equivocado, tío ¿Tú dónde has salido? ¡Ah! Ay, no puedo sacar la foto Porque he salido Algo, coño ¿Aquí se puede hacer algo con esto? Ok, ahí dentro hay muchas cosas, tío Hay muchísima munición, tío ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues nada No podemos hacer nada, vaya Una jeringa ahí Esto me vienen locos Vale Vamos pa' bajo A ver qué hay por aquí ¡Uh! Vale, de locos Aumento del daño De lanzar a nabas Consumo de lanzador químico Reduce la velocidad del consumo Alcance Vamos a reducir la velocidad del consumo Podríamos haber mejorado La otra cosa que teníamos Así, pues Pues Teníamos ya otra cosa mejorada al máximo Intentes un timo rápido con un tipo Si puedes estafarlo con un timo largo Atlas es el timo más largo de todos Ryan quería muerto a Frank Fonte Yo solamente le di lo que quería Como Atlas Y una cara nueva Un historial limpio Y empezar de cero Ya es hora de recuperar Raptor Y ¿Se alegrará tanto? ¡Eh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me he caído sin querer, tío! No sé si hemos investigado todo de arriba, tío No me suena, la verdad Sí, bueno Segurísimo que se alegra Vale A ver Mira Tú eras mi colega Pero me abandonaste Vale Esto no se pone a abrir porque estaban Vale Bueno ¿Quieres pasar? Te dejo pasar, eh Yo voy para arriba Gracias Habíamos entrado aquí al final Sí, el cuartel general de Atlas Vale No nos hemos dejado nada para investigar Creo que no Lo único que en la otra zona había un agujero Con el cual podíamos tirarnos Así que vamos a tirarnos Ya pues para tenerlo todo investigado, ¿no? ¡No! Yo me he protegido contra las... Contra las electrificaciones Está en una mierda esa No sé si os acordáis Así que... Puedo electrificar el agua sin miedo Hostia, pero si me he tirado aquí Y me he destrozo las piernas, tú Ah, pues no Te salto, Big Daddy Y bueno Pues esta zona de aquí ya está investigada, ¿no? Ah, no Nos falta A la estación de botisferas Ahora cuando podemos acceder Y ahora ya vamos al objetivo Venga, vamos para el objetivo Seguramente estaréis hasta la polla De que esté investigando todo Y de... Estaréis pensando Mira Tío, no me bajéis más esto He visto a alguien andando Os lo juro que he visto a alguien andando Podid, Daddy ¡Pum! Yo me voy a de objetivo Que no sé ya Que ya he investigado toda esta zona Y lo único Para lo único que tendremos que volver Será para Será simplemente para Eh, también También Recuperamos Ibi Pegando hostias Con la... Con la llave inglesa No me había fijado yo en eso ¿Quién nos dispara? Vale, a ver ¿Cómo vamos de pasta? 90 No necesito nada tampoco Vale A esta zona tenemos que volver seguramente Para ir a lo de las botisferas En algún momento E ir a otra zona Así que a lo mejor No estamos tan cerca del final Como yo pensaba Probablemente no ¿Cuánto llevamos de vídeo? 15 minutos No está mal 15 minutos Investigando y demás Tengo sed Tengo agua por aquí Tengo un poco de Coca-Cola Que... Está caliente ya Ok No estaba muy caliente Tampoco Vamos para allá Aquí nos falta Una Little Sister Pero no tiene Little Sister Este Big Daddy ¿Verdad? O sea A lo mejor es Big Mommy Porque se llama Roshi Eh... Me iba a apartar de una hostia Vamos a recargarlo ¿Cuánto tenemos de Adam? 120 ¡Pum! 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 ¡Cuidado que eso explota, eh! ¡Ah, no! No ha explotado No hay nada por ahí Vale, pues vamos para allá Vamos por aquí Que se viene, pues... ¡Buah! Se viene una ida de olla brutal Pero de dónde aparece esta gente, tío ¿Aquí qué hay? ¿Por qué no puedo entrar? Bueno No me apetece darme Darme calambrazos, la verdad Una Vita Cámara Por si acaso morimos 8 pasos No le he dado Morde mía, tú Venga, recarga rápido, hijo de puta Tú, que eso me explota delante, loco Ah, no, me explota Hay una alarma aquí Esto sí que lo voy a piratear Por si acaso en algún momento Necesitamos Tenemos que pasar por aquí Seguro que en algún momento Necesitamos volver a pasar por esta zona Eh... Pues mirad, tío Casi nos ha salido ya hecho Mira Ya está Así de fácil Eh Me había pensado que ahí se podía coger algo Eh... Mirad cómo nos está bajando la salud máxima, eh Por culpa del Atlas Bueno, es la Frank Fontaine Tiene que irme a vernos al pabellón médico Para una prueba gratis Tiene que irme a la diferencia Tiene que irme a vernos al pabellón médico Tiene que irme a vernos al pabellón médico Tiene que irme a vernos al pabellón médico A Rosy A Rosy A Rosy Una más para Rosy Y los de la Little Sister me quedan Una más Tío, no me jodas Tío, no me jodas Sí, esto la pabellón Por el amor de Dios Vale Tenemos que matar a A este Big Daddy Madre mía Madre mía He recibido una Oscar gratis Por Toto Pero madre mía Vaya destrozada Con el gel eléctrico ese Bien, Telenbaum Necesitamos algo Necesitamos botiquines No Yo creo que nos podemos quedar Así Ok Necesitamos un código Por el amor de Jesucristo Vale, a ver Ahora estamos en un lío de la hostia Hay un montón Un montón de sitios a los que ir Me preguntáis ¿A dónde vamos? Vamos a ir primero Por donde nos dice el objetivo Venga Casa del Doctor Yu Shichong Me está metiendo mierda aquí el Frank ¿Cómo lleva haciendo todo el puto juego? El cabrenazo Este calavero Vamos a investigar Vale, a ver ¿Qué nos dice el El objetivo? Que hay que ir para allá Vamos a investigar primero aquí Escuchamos a alguien silbar Tío, ya vale Cállate Cállate tío Vale, se pone solo que bien Hace unos años pensábamos que estábamos progresando Con nuestras cajas Skinner Y nuestras descargas eléctricas Menuda pérdida de tiempo Hasta el Adan No se podía domesticar A un niño más que a una boa constrictor Fontaine le da a su chón La historia que quiere grabar En memoria del niño Ahora cogemos esas cosas El niño no es una persona Es una gramola Que toca la mentía La mentía que Fontaine quiere oír ¿Dónde coño está la gente? Que escucho tío Bueno, vamos a escuchar esto primero No lo quiero Tampoco Invento mucho, la verdad Ojo, eh Fontaine dijo que más me valía No contarle a nadie lo del antídoto Ni siquiera a Tenenbaum Y su chón suele prestar atención Pues lo necesitamos Lo necesitamos Tenemos que encontrar ese antídoto Otra foto más A ver si no llevamos No, a ti no A la torreta Y la pirateamos Y que nos ayude a matar A los gilipollas que tenemos delante Porque madre mía Vale, o sea que hay un antídoto Para evitar el control mental Así que vamos allá Vamos a contratarlo Y ha dicho ella De que llegaba De que tuvo alguno O algo así Ha dicho Se huele un poco a culo, ¿no? Que ella tenga uno Y que no nos lo haya dicho En algún momento No he escuchado bien Tío, ya vale De Fontaine Que hijo de puta De Fontaine Nos va a destrozar ¿Vamos directamente A por el objetivo O qué? Nos seguimos investigando Por estas zonas Bueno, si para llegar Al objetivo Hay que ir por esta zona También Se puede ir por esta zona Sander Cohen Vaya grande Me lamento De haberlo matado Vale, lea Vamos a usar un Un botiquín Es que claro Ahora me quitan vida A la mínima, tío Vaya mierda Toma Que os jodan Hostia Vale Me han reventado Pero me ha destrozado De una manera Que no tiene Nombre Ni apellidos Estaba viendo Cuanto llevábamos De grabación Pero No me parece normal Toda vida Que me ha bajado Tío Estaba investigando Por aquí, ¿no? Va, no me acuerdo Vamos hacia arriba Sigue pensando Igual Ah, está cerrado Tío Aquí hay otra puerta Madre de la madre Hermoso, tío Pero es que Esto es amplio De cojones, eh Jeringa Me voy a curar, tío Porque es que Si no me destrozan Muchos cadáveres, tío De niñas Que son cadáveres De la Little Sister, tío Qué mal rollo ¿Cómo que tu muñeca, hija puta? Están muertas Este juego tiene unas cosas Que tela, eh ¿Qué hay ahí? ¿Un botiquín? ¿Renta? ¿Jugársela? Ha rentado Jeje Vale Por ahí Por ahí no Por aquí no Esto ya está Investigado ¿No? Sí Ahora hay que ir Por esta zona Vale Aquí se supone Que no nos dejaban Entrar, ¿no? Pues vamos a seguir Para arriba Venga ¿Por qué no nos dejaban Entrar ahí? Por Dios Qué cerca Ya estaba yo Cagando en Dios, eh Estaba yo en plan No, por favor Not again Porque todas Las cosas Las que salen, tío Son demasiadas Vete para aquí A ver si te ve mi torreta Bueno, torreta no Mi cámara de vigilancia Venga, vente Aquí, aquí Venga, atenta Vale, la respuesta ¿Y ya está? Pero que poco me han ayudado Pensaba que me van a ayudar más Hostia, ¿estáis viendo La cantidad de pasta Que ganamos En Lava En un momentico? Por Dios Un puto triunfador Pero ¿Con quién ¿Contra quién estoy peleando? ¿Contra Wall Street Wolverine? Madre mía Se holdea Hasta la muerte Aquí se holdea Nosotros Holdeamos Bueno, cuando quieras, eh Puta mierda ¿Por qué los escucho? Como si estuvieran Encima de mí No, de verdad Ha engordado tanto Que he engordado Me dicen Digo que ¿Por qué la gente Se obsesiona con su físico? Si se meten contigo Pueden engordar En este juego, ¿sabes? Puto gordófobos Felipollas Necesito una tienda, tío Para comprar Mil cosas Madre mía Tú, ¿cómo han dejado esto? Esas balas Son de calibre De 200 milímetros Porque, madre mía Esos boquetes En la pared No son normales Hay que ir Para aquí arriba ¿No? Vamos para aquí arriba A ver que se cuece Es curioso Como no habíamos visto Tantos Spitzers Nítidos Durante todo el juego Aquí arriba No hay nada más Aquí hay una señora No, porque se le oye Spitzers matón 130 dólares Ah no, 13 Y ya estamos subidos hasta aquí Para Para un botiquín Y ya No hay nada más por aquí Pues vamos para abajo Mercury Suites Vale, por ahí es el objetivo Nos faltan un par de cosillas Por ver Hostia, más de un par de cosillas Por ver, ¿no? Bueno, vamos hacia el objetivo Y si en algún momento Necesitamos Tío, no Otra vez No ¿Por qué otra vez? Que me vas a Me vas a matar Nos creó su chon Hijo de puta A tu familia inventada Tus falsos sueños Acabar con tu sufrimiento Será el mayor detalle Que han tenido jamás contigo Atlas Es un hijo de puta Paparazzi Perdón Madre mía Qué típico ¿Eh? ¿Cómo que coigo De la puerta 5744? ¿Morimos? Soy gilipollas Ay, me baja La vida Como Como es Como cabe esperar 5744 No sé si será Autoapartamento o tal Pero es que como Aquí abajo había Una cosa con código ¿Qué tal, muchachos? ¿Sabíais que 9 de cada 10 mujeres 5, 7 Vamos No sé dónde nos llevará esto Pero Hombre A ver, yo quiero liberarla Ahora mismo No sé dónde estamos ¿Eh? Casa de Frank Fontaine Estamos en la casa de Frank Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Aquí vamos a liberarla Un poquito ¿Es una torreta? Quitad Uy, hay una alarma por ahí Voy a hacerlo automático Lo siento No me he equivocado Automático, lo siento No puedo perder tiempo Estoy aquí Muy ocupado Matala, 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 matala Joder, amor de Dios ¡Ay, qué susto! ¿Dónde está la alarma? Y automático Vale, podemos ir para allí Un momento Madre mía Estoy jodido de vida Muy jodido de vida Sin botiquines, sin jeringa, sí Ah, no estás aquí A ver Bien, jeringa, Ibi Uh, vino Qué borrachera, tú He visto por ahí una cinta que podíamos escuchar Pero, como estaba hablando Frank No la he cogido Hola Esos pobres, tía Vienen a Rapture Creyendo que van a convertirse en magnates de la industria Pero todos olvidan que alguien tiene que fregar el bate Menudo tinglado me permitieron mostrar Yo les doy a esos idiotas un cadre y un tazón de sopa Y ellos me entregan su vida ¿Quién necesita un ejército cuando cuento con el albergue Fontaine para pobres? Vamos, ¿cómo le gusta manejar a la gente a su antojo, eh? Porque claro, se aprovecha de los pobres Que están buscando libertad Para hacer lo que él quiere con ellos O eso es lo que está haciendo ver Porque si dice que ¿Quién necesita tal Tendiendo a los El albergue de pobres? Porque van a obedecerle Van a hacer lo que él quiera La verdad es que Renta mucho el Tener Pirateadoras automáticas, eh Pedazo Uff Pedazo casa tiene También te lo digo, eh De verdad Madre mía, eh ¿Había otro? Ah, pero si no soy Coño, soy de esto, tío No me afecta el eléctrico Vamos, que puedo meterme Eh, el lote 192 Esto no era ¿Por qué me indicaba por otro camino? Vamos Me ha subido la vida Que bien, tío Sí Sí, esto es un efecto secundario De la hostia, tío Los plasmidos han vuelto inestables Y de momento no puedes elegir Cual llevas equipado Vale Vale Oh, qué opos No vaya mierda Necesitarías una dosis mayor Tendrás que conseguir otra dosis Para liberarte completamente De los efectos Vale Bien Ahora localiza el laboratorio de Suchon En Artemis Seguro que hay igual Más de esta lote 192 Vale Ahora tenemos que conseguir La segunda dosis No sé por qué Imagino que la Que la fecha Indicaba Para ir a la dosis A la que vamos a ir A por la que vamos a ir ahora No sé por qué Creo que es lo que Me ha vuelto yo Vamos a tratar Esto de aquí abajo O sea, que aquí hay enemigos, ¿no? Me he crevetido Eh, porque Me da porque no puedo entrar Que pasa Cuando estás dando la alarma No puedo Gracias Hello Did this break yesterday with you? Eh, not yesterday But during the week With you? Yeah What have you been using then? For the After the For this It was the The thing that is on the other one Was in there The spray thing For the After the sword dust Oh, right Or before the sword dust Ok Okay Me están preguntando Cositas Probablemente Lo corte Y esto Vale, a ver ¿Para dónde vamos? Por aquí ahora Tío, necesito Botiquines Sea como sea Porque 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 Mirad cuánta Vida tenemos A ver cuánto queda de Llevamos 45 minutos A lo mejor Dejamos El episodio por aquí Tengo las dos Little sisters así Ay, no puedo elegir Mierda La quería elegir Para 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 Botiquines Vamos a piratear 6 Esto vamos bien ¿No? Esto también Vale Perfecto Hay que ir para allá Nos queda Poder investigar Un par de cosillas Vamos a investigarlas O va a ser un lío Sabiendo que Tenemos todo esto Va a ser un lío Vamos directamente A por la misión Pero creo que Voy a dejar de grabar Porque tenemos 45 minutos Así que Vamos a dejar de grabar Y en el siguiente episodio Pues Proseguimos Así que Nos vemos en el siguiente episodio